Hoy no llego al colegio, o sea, no sé cómo lo voy a hacer ¿Eh? ¿No te apetece hoy? Pásatelo bien, ¿me lo prometes? Pero bueno, tiene que ir al colegio, ¿no? Elimino las bacterias causantes de malos Vamos a ver si con un poquito de suerte Desamarece Vamos a hacer, vamos a renovarnos de todos los familiares Mira la otra Me he dejado fácilmente una También nos hemos hecho fotos en pareja ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, madre mía, qué caos Hoy es la primera vez que llevo a Martina y Mía por la mañana sin Jonathan Porque Jonathan empezó a trabajar la semana pasada Pero bueno, como tenía el turno de tarde por las mañanas, pues se podía quedar con Mía en casa o podía llevar a Martina al colegio Y madre mía, qué caos No se ha podido grabar nada porque ha sido un verdadero caos Mía llorando por un lado que quería que la cogiese Martina, que se ha despertado así un poquito con el pie torcido Pero bueno, ahora está súper de buen humor Pero vamos, entre unas cosas y otras No me, vamos, no me daba la vida No me daba la vida Digo, hoy no llego al colegio O sea, no sé cómo lo voy a hacer Creo que todo es acostumbrarse Todo es coger rutina Y poco a poco nos iremos haciendo a esta nueva rutina Mírala, la teatórica perdida ¿Tienes sueño, cariño? ¿Eh, no te apetece hoy hablar? No No, pues nada No pasa nada, cariño Nada más Pásatelo bien, ¿me lo prometes? ¿Que te vas a pasar bien? Sí Luego veo a la hermanita y yo por ti Pásatelo bien, te quiero Bueno, cofletillas Estoy súper contenta porque hace un ratito ya que la he dejado Bueno, que no enfoca esto Leñe Enfócate Bueno, pues eso Que hace un ratito que he dejado a Martín en el cole Y hoy se ha quedado genial Súper contenta Le ha dado la mano a una amiguita de clase Y ha entrado Y súper, súper bien Así que me voy súper contenta hoy ¡Yamuy! ¡Uy, qué sueñito! ¡Ay, qué sueñito tiene mi niña! Que dentro de nada va a caer, me parece a mí ¿A que sí? ¡Ay! ¡Ay, qué sueñito! Bueno, cofletillas Mientras que voy al súper Pues voy a charlar con vosotras Y a contaros alguna que otra cosilla Y bueno, pues así hacemos una charla matutina Estoy a contraluz Así que a lo mejor me veis un poco pésimo Pero bueno, voy a intentar que me veáis lo mejor posible Bueno, creo que ahora me veréis mejor El caso Es que, que digo El otro día estaba hablando con Jonathan Y dije, bueno Creo que por una parte también me viene bien Que Martina vaya al cole Porque mira, por las mañanas Tengo las mañanas más libres o más despejadas Pues para yo hacer mis tareas Mis recados Y todo ese tipo de cosas que tengo que hacer Editar Contestar mails Recoger la casa Y aparte Bueno, me viene bien Ya sabéis, entre comillas Porque con esto no quiero decir Ni que Martina me estorbe Ni que no eche de menos a Martina Porque todo lo contrario He hecho muchísimo de menos a Martina Es más, es que la casa se me hace pequeña sin ella Pero bueno Tiene que ir al colegio, ¿no? Y hay que mirarle el lado positivo Me viene bien Entre comillas Para pasar más tiempo con Mía Para tener ese tiempo De exclusividad con Mía Aunque sí que es verdad Que a ver, que yo creo Que en ese sentido Jonathan y yo Nos gestionamos fenomenal Prácticamente desde que nació Mía Prácticamente le hicimos entender A Martina Que tanto Mía como ella Iban a tener momentos de exclusividad Con su papá y con su mamá O sea, que las dos iban a tener su tiempo Y Martina lo ha entendido perfectamente Cuando ha sido el tiempo de coger a Mía Pues para darle al pecho Para jugar Para lo que sea Martina nunca nos ha montado ninguna en la rabieta Ni nos ha... Nada, o sea De verdad es que en ese sentido Estoy súper contenta Estoy aquí Intentando elegir un suavizante Porque cada día cojo uno No me llega a convencer ninguno Y yo es que para los dolores Soy muy tiquisniquis Entonces estoy ahí A ver si pruebo No sé si vosotras lo hacéis Pero yo es que quito todo Esta pone de todo Y lo voy oliendo Hasta que me guste uno Tengo que coger un quitamanchas Y no sé Estoy entre este Y este Porque lo quiero para la ropa Del colegio de Martina ¿Vale? Porque se mancha muchísimo Y hay una mancha En una camiseta Que no se me va Creo que es del desayuno Y no sé El vanís gol este Siempre tiene súper buena Fama Pero este Sanitol Me gusta porque pone Elimina las bacterias Causantes de mal olor Y también es quita manchas Pone que también Desinfecta entre otros La ropa interior Y la de bebé Textiles de mascotas Ropa del hogar Este tiene muy buena pinta No sé Lo que pasa es que Claro Mi abuela por ejemplo Usa este Y le va súper bien Y le va súper bien No sé Es que mirad Estoy aprovechando Y comprando Al final he cogido Este Suavizante Al final he aprovechado Y he cogido este suavizante Que es nuevo Por lo menos yo no lo había olido Y huele súper bien Y me gusta mucho Para las ropas de las niñas Este tipo de olores Luego He cogido Esto para el baño Que siempre utilizo Los de esta marca Y me van bastante bien Y huelen bastante bien También Este tipo de Valleta multiusos Que son las que mejor me van Para limpiar el polvo Esto que también pone Que es Lejía Y desengrasante Esto lo utilizo Sobre todo Para El baño Y los azulejos De la cocina Y también pone Que elimina la ropa De manchas De ropa blanca Y luego He cogido Champú Este para pelo graso Porque yo tengo Lo que es el cuero cabelludo Y tal Lo tengo graso Pero luego Para las puntas Como tengo las mechas Utilizo este Y patatas Para el cocido Y Y zanahorias También he cogido Ah bueno Y este multiuso Que es el que mejor Bueno Huele genial Y me va genial Para Para los muebles Del salón Y tal Y para limpiar los cristales Me va genial Música a ver si comprando lo que he comprado hoy que por cierto no sé si os lo he enseñado pero al final he comprado este de aquí se me va la mancha del uniforme de Martina vamos a ver si con un poquito de suerte desaparece y luego a ver si os puedo enseñar el resultado de como me ha quedado bueno pues chocletillas como os comenté ya he hecho lo que es el preparado del cocido bueno pues lo que es la carne el pollo, el hueso de espinazo el hueso de jamón bueno ahí meto una cebolla para que le dé sabor al caldo patata, zanahoria chorizo los garbanzos, todo lo que lleva el cocido y luego saco el caldo del cocido y la caliento para preparar la sopa de fideos, esto es lo que he hecho yo al cocido ¿vale? porque aquí en Madrid pues dependiendo de la casa o de donde te haya criado o como la haya hecho tu madre pues cada uno hace el cocido de una manera pues hay familias que le echan coliflor o lombarda o más verdura y bueno pues en mi casa siempre se ha hecho más de carne se está preparando la comida que ya voy a ir a por Martina en cuanto se haga la sopa ya yo creo que me voy a ir de aquí aunque sea salgo con tiempo para estar porque siempre me gusta estar allí como 10 minutillos antes y nada pues eso mira se acaba de que me lío que mira se acaba de despertar de una mini siesta que ha tenido mañanera y que más y que más contaros creo que no os tengo que contar nada más esa cara de dormidita a ver como hay, mételo dentro mételo aquí en la cabeza del gordo en la cabeza está hola que bien toma, toma, toma a ver como lo sacas muy bien bien, ole, ole, ole a ver mételo dentro toma, toma ole, 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 ole bien que si le vas a enseñar a las putillas bien mirad yo mirad yo ay voy a meter la flor amarilla esto es psicomotricidad verdad si toca ay 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 te has hecho muy bien te has hecho tú solita oye, que tal te has pasado en clase bien bien que has hecho oye y como vienes tan sucia tú hoy que te has manchado con un zumito y un huevo de Kinder y un huevo de Kinder y un huevo de Kinder que te ha traído mamá y tienes hambre si si vamos a comer ahora en casa vale mire toco ah el que te ha tocado hola es de los Minions es de los Minions verdad y aquí tenero para para ponerla para ponerla hay que limpiarse esos morretes eh oye bien y que has hecho en clase eh en clase he hecho a la cole he hecho pintura y pintaron mis manos has pintado con las manos si que guay no y te lo has pasado bien si pero hice super fe y tienes ganas de mañana de ir a clase si si adios este es mi pollo y mi pollito ah que hay pollito y hay zanahoria que más patatas que más gar car carmanzo carne fideos sopita que rico verdad es que ya no me gustara pero es que no me gusta no te gusta por qué tú pruébalo a ver si te gusta voy a poner pollito pruébalo a ver si te gusta que yo creo que sí y me estás mintiendo ay quema un poquito si voy a sopar ah vas a sopar muy bien entonces no te gusta ah sí ah sí sí que te gusta sí yo sé a ti que te gusta el cocido de mamá espera bueno bueno como veis ya está jonathan que ha venido sobre las 4 o así viene de trabajar y no os había dicho nada pero hoy vamos a hacernos bueno las que me seguís en instagram sí que lo he dicho que por allí actualizo las cosas más a menudo y esas cosas así que seguirme por instagram y encima subimos fotos familiares y fotos bonitas y esas cosas bueno pues eso que no lo había comentado pero hoy nos vamos a hacer vamos a renovarnos fotos familiares porque las que tenemos de los 4 las que están bien hechas nos lo hizo esta chica y mía era recién nacida y las que tenemos sí tenemos 2 y ya está ¿cuál es? del hospital ah y ya está ah pues eso que nos lo hizo esta chica nos la tenemos que renovar porque las que tenemos juntos los 4 son mal hechas en plan nos la hacemos nosotros tipo surf y tal y queremos colgar en el salón queremos renovarlas y queremos tener ese recuerdo y aparte bueno aparte de todo esta chica yo la conozco de mi adolescencia que bajábamos en el mismo grupo de amigos de hecho si nos seguís ya más tiempo la habrías visto ya por el canal sí sí y mira que está harta de esperarnos la pobre siempre nos tiene que esperar jajaja ¿qué tal? no sabe de qué portales no sé de ponerle jajaja hola jajaja bueno es que tenemos hemos tenido un drama de que no se quería poner esta el vestido luego la otra que si no me peines bueno cosas de niños cosas de niños suele pasar bueno pero esta timidez que tiene dentro de nada se le va ¿tú te acuerdas de un premio que te di yo la otra vez que hicimos fotos? sí ¿tú te acuerdas? una cosa así grande ¿qué te decía? una piruleta una curuleta ¿cómo le llama ella? ¿curuleta? pues a lo mejor hoy te toca otra no lo sé no lo sé qué suerte depende de cómo te portes claro sí qué morros jajaja 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 ya la conoceréis a la cediz de todos de todos de la cedaz jajaja 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 Bueno, la del parto, parto no porque no te deja, pero si no también me lo hubieses hecho La del postparto que es así que muy bonita A mí me encanta, además es que no hay mucha gente que se anime a hacerla Porque dice es que me veo mal, lo sé que, pero luego es un recuerdo A ver, yo no me veo, o sea, pero fíjate de cara como me veo súper radiante Tú estabas estupenda, o sea, entonces yo fue raro Pero sí que es verdad que no te ves, no es tu mejor momento Pero acabas de conocer a tu niña, es un momento especial Sí, pero es un momento muy bonito Y cuando la hermana la conoce y todo eso, súper chulo Luego Martina hizo, vamos, del embarazo ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hicimos? Sobre las 30 semanas, yo creo, más o menos O sea, ¿qué mes más o menos cayó? Porque digo, yo creo que justo para un año o... Sí, yo creo... Hacía un poco más de frío porque íbamos con... Sí, yo creo que a mediados de octubre era Sí, ahora vamos así, pensamos ya las fotos por el día Claro, hoy hace un calor, mira, a la tele iba con manga corta y yo voy con jersey Hace calor, pero nos hemos puesto todos en plan otoñado, ¿sabes? Porque ya que nos hacemos una sesión de foto en otoño Bueno, pues... Bueno, no, Toño, está Bueno, volvemos a tener energía, oye Pues sí, sí ¿Has traído cambio de ropa o no? Eh, no, pues ya era mucho... No, no, porque si ya con un cambio de ropa me la han liado, digo O sea... En caso la controlamos y la lian en la calle A ver si un día nos animamos y vamos a Madrid o vamos a... Sí que queda más chulo Algún sitio Más espectacular Y no Yo tengo ganas de que os animéis por el barrio de las letras o algo así que es diferente Lo que pasa es que con el trabajo de Jonathan es más complicado porque tienes un horario Y ahora con Marti y el core y todo pues también es un poquito más... Tendría que ser un domingo Que ya sabéis que yo ahora os dejo todo el contacto y todos los links a sus redes sociales Y a su número de teléfono, a su mail Para que si os interesa Pues le pidáis presupuesto Ya sabéis que ella os da muchísimas fotos Y... Súper bien de precio Vaya Así que bueno Y eso Y que aparte de que nos hace fotos pues yo la conozco pues eso de cuando... De hace ya Mucho Sí De cuando salíamos por el barrio juntas, teníamos los mismos amigos y esas cosas Así que... De confianza totalmente, oye Y Martina Con tu cara de vergüenza Bueno, pero ya verás Esto no pasa nada Eso esto no pasa nada ¿De quién has visto? Estás loquita ¡Qué te pillo! ¡Qué te pillo! Miradla, está haciendo... Por cierto, estoy constipado, eh Si notáis esta vocecita y la carita Para hacer el esfuerzo Tamara machó un poquito de colorete ¿Qué dices, tío? Pero parece que tienes un chichón aquí En este lado Ahí, ahí ¿Vale? Venga Luego le dimos a... Ahora que nos haga Photoshop Mira la otra Luego va a hacerle ya una foto 30 años Y aquí A ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tenemos los pinchitos, estos típicos de los pinos, que nos atraviesan los tejidos, nos pica todo el cuerpo, ¿verdad? Y ahora vamos a un parquecito que también hay por aquí cerca y a hacernos un poquito más de fotos. ¿Qué tal, Kari? Sí, ya está. Muy bien, muy bien, muy contenta. También nos hemos hecho fotos en pareja. Sí. Así que... No sé si se habéis podido ver porque si la cámara se paga, se ha pagado 16 minutos. Sí. Y nos íbamos moviendo, así que no sé si siempre hemos estado en plano, en realidad. Ahora es súper cariñosa y, o sea, tiene una mano para los niños increíble. ¿Verdad? Les deja su propio ritmo. No les agobia con artefotos. O sea, había fotos que Martina no quería hacerse, pues no se las ha hecho. ¿Verdad? Y está tan contenta. Son amiguis. Mira, al principio le daba corte, pero ahora son amiguis. Me voy a ir a la gruña. Ahora me voy a ir en plan, bueno, que sigo para adelante. Ah, no, que va. A ver. Cierra los ojos. Cierra los fuertes, sin trampas, sin trampas. Una. Cierra los que están abiertos. Una, dos y... ¡Ya! ¡Corre! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Pero ve! ¡Qué chula! Pregúntale a mamá y a papá si la podemos abrir. Pregúntaselo. ¿Virre Podemos? Sí. Tú se la lo dices. ¿Sabes quién te dio tu primera piruleta? La que te está dando la última piruleta. Tu segunda piruleta. La que te está dando la segunda piruleta. No me vas a cobrar. Me he traído otra para mía por si la quieres romper dentro del plástico porque... Se va... La otra vez se te cayó, Martina. Ahora se va al coscos, a ver si se compra cajas de piruletas. En realidad son de gripe. Vamos, vente. Le dejamos una piruleta a mía. Sí, ya no se la puedo comer, solo en la mano. Se la dejamos. Martina, compartir es vivir. Si tú tienes la tuya. Y si luego... Es tu la, eh, la piruleta. Es tu la la piruleta. No, 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 no. Bueno, cachorros tíos. Como veis ya estamos en casa. Jonathan se ha ido a acostar a Martina que ya hemos cenado y todo. La verdad es que hoy hemos cenado un poco así en plan guarrería. Lo que teníamos por casa, deprisa y corriendo. Porque entre una cosa y otra se nos ha hecho bastante tarde. Teníamos que bañar a las niñas porque estar rebozándose por el campo para hacerse las fotos y todo. No os podéis ni imaginar. Pero tenía en tierra hasta, vamos, hasta dentro de las orejas. Y nada, yo me estoy poniendo a editar el blog. Por lo menos para adelantarlo un poco. Y es que, bueno, o sea, últimamente tengo muchísimo trabajo porque, bueno, quiero cambiar lo que es la estética del canal. Aparte de que, bueno, dentro de poco vais a ver cosas nuevas en el canal. Estoy trabajando un montón para que este canal, que es de todo y que nos apoyáis tantísimo, sea un canal que os guste a todos. Quiero esforzarme al máximo ya que, como ya sabéis, los meses anteriores está un poquillo flojilla porque no he pasado por mi mejor momento. Pero no sé, es que tengo un montón de ideas y estoy súper contenta. No sé, de verdad. O sea, estoy muy ilusionada porque van a venir muchos cambios, van a venir muchas cosas guays. Y no sé, que os merecéis lo mejor y que os eis las mejores seguidoras del mundo y quiero esforzarme al máximo. Y bueno, dentro de poco también viene el cumpleaños de Martina que ya os adelantaré. Pero, uy, mi niña, que está ya medio dormidilla. Pues eso, que también el cumpleaños de Martina, guau, va a ser también genial. Y nada, soy mucho flechillas que estaba trabajando, estaba contestando e-mails, que ahora por las noches es cuando más me pongo a hacer todas las cosas. Por las mañanas también ahora que Martina, pues eso, estaré en cole, aprovecho, pero ahora es cuando más me pongo a tope. Y nada, pues eso, que me quería despedir de vosotras. Que muchísimas gracias por estar ahí, que espero que os haya encantado el vlog. Que si no estáis suscritas, suscribiros, que es totalmente gratuito. Os mando un besazo gigante y que darle a like si os ha gustado. Que os quiero mucho, mucho, mucho. ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.